¡Hey, hey! ¡Life in the Dreamhouse! ¡Yeah! ¡Life in the Dreamhouse! ¡Life in the Dreamhouse! ¡Hola! ¿Qué hermana es esta? ¡Hermana de Barbie! ¡Quisiera! Soy Mitch. Yo soy Nikki. Y ella es Teresa. Entonces, ¿tú eres yo en Malibu? Y tú eres yo en Willows. Ok, esperen. ¿Y en dónde quedo yo? ¿En serio? ¿Quién soy yo? ¿Está lista Barbie? Vamos a llevarla a la playa. ¡Oh, qué curioso! ¿Yo la llevaré al Museo de Macramé de Malibu? ¡Ay! Sentí la tensión y vine tan rápido como pude. Tal vez tú y Barbie puedan ir al Museo de Macarrones mañana. ¡Ah! ¡Es Macramé! ¡Pelea! 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 Problemas para saber quién es la mejor amiga de Barbie, ¿eh? ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Probablemente yo no. ¡Puedo ayudar! ¡Listas para jugar a la mejor amiga de Barbie! Les haré una serie de preguntas y la que tenga más respuestas correctas será la mejor amiga de Barbie. Tengo este juego verdaderamente en la bolsa. Conozco a Barbie desde el molde. Yo moldeo mi amistad con ella cada día. Le envío tantos mensajes a Barbie que tiene un teléfono solo para mí. ¡Pues verán! ¡Ah! Bien, siguiente pregunta. La profesión número 37 de Barbie. Azafata. Bueno, creo que el término moderno es aromosa. ¡Cielos! ¡No sé cuántos sándwiches servimos! No se supone que sean respuestas de una palabra. ¡Punto para Mitch! Si Barbie fuera un sabor de helado, ¿qué sabor sería? ¡No! ¡Rosa! ¡Ay! 1959. El segundo nombre de Barbie es Millicent. Azúcar, especias y... ¡Oh! Polivinil cloruro. Cepilla su cabello mil veces. Princesa Hada Sirena. Georgia Marta Roberts. La Luna. Muy bien, están todas empatadas. Así, ¿qué hay? Una última pregunta que determinará quién es la mejor amiga de Barbie. Pueden ganar o perder de una vez. O ver qué hay en la puerta número 3. ¡Puerta número 3! ¡Puerta número 3! Por favor, siempre es un premio de consolación. Vamos a luchar hasta ganar. Muy bien. Última pregunta. ¿Qué pasa aquí? Barbie, están peleando para saber quién es tu mejor amiga y me parece tan... ¡Uy! ¡Superficial! Pero dicen que hay que elegir a una ganadora, así que... ¿Qué? 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 Gracias.